Aló. Hola vecino, ¿cómo está? Hola. Vecino, esta noche tengo ganas de tomar, de bailar y de hacer el amor toda la noche. ¿Será que usted va a estar ocupado? No, no, nada, nada, estoy librecito, librecito. Ah, bueno, para que me haga el favor y me cuide a los niños, sí, porfa.